PICUDAS Y PICUNOS PICUDAS Y PICUNOS hoy desde Santa Rosalía, Baja California Sur les comentaremos que el INAPESCA es un órgano público descentralizado y sectorizado de las agarpa desde el 7 de junio del 2012 comenzamos el INAPESCA es el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiere el sector pesquero y acuícola nacional el primer presidente que vio por la investigación pesquera fue nada más y nada menos que el sonorense Plutarco Elías Calles creando la estación biológica marina en Veracruz con la finalidad de crear condiciones idóneas para resolver problemas de desarrollo pesquero mediante la ciencia y la tecnología en concreto el INAPESCA se creó en 1962 por el decreto presidencial de don Adolfo López Mateos fue creado para ser el asesor único en materia de investigación pesquera del Ejecutivo Federal a propuesta del expresidente de la república don Abelardo L. Rodríguez quien fue el presidente que vio al mar pero fue en la presidencia de don Luis Echeverría Álvarez cuando cambia su denominación de Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Pesqueras a Instituto Nacional de la Pesca como organismo público descentralizado, sectorizado ojo, organismo no órgano es la junta de gobierno la que debe elegir a su director pero, bueno, ¿por qué hablamos de INAPESCA? porque parece que al Peña Nieto y a su gobierno no les interesa la investigación pesquera para nada porque mientras a la CONAPESCA le incrementan un 21% el proyecto de presupuesto 2016 pues de 2.410 millones que se etiquetó para este 2015 para este 2016 es de 2.922 millones de barros o sea, 512 millones más pero, ¿qué le pasa a Peña Nieto? pregunto pues, Alina Pesca está proponiendo para el ejercicio fiscal 2016 una reducción del 14% ya que el presupuesto que se aprobó para el 2016 fue de 705 millones de pesos y ahora se ejercerán tan solo 604 millones ¿qué les pasa? la investigación no es prioridad para Peña Nieto todo esto viene a colación por causa del primer gran buque de investigaciones pesqueras y oceanográficas del cual Alina Pesca es su propietario o sea, el BIPO y ¿saben por qué me molesto? el buque de investigación fue construido a propuesta del entonces senador Luis Coppola Yofroy el Coppola logró etiquetar algo así como 280 millones de pesos para su construcción en noviembre del 2010 el BIPO fue abanderado por Peña Nieto en 2013 desde Mazatlán, Sinaloa le exigimos al presidente que se ponga serio y ponga a navegar al BIPO pero también lo que debería hacer Luis Coppola es ponerse en contacto con su excompañero senador Calzada ex gobierno de Querétaro y hoy flamante secretario de Zagarpa para abogar por el BIPO el BIPO fue concebido para realizar investigaciones en los mares del Pacífico Mexicano y no para estar anclado en un muelle de Mazatlán sí, porque el BIPO está anclado en el puerto de Mazatlán desde diciembre del 2014 diez largos meses fuera de circulación por intereses corruptos de altos funcionarios de Zagarpa como Marcos Bucio por ejemplo oficial mayor de entre otros por el control de un contrato entre Inapesca y una empresa que daría mantenimiento y aseguranzas al BIPO esto fue denunciado por el periódico Reforma son alrededor de unos 280 millones los que estaban en juego por lo que se ve entonces al gobierno de Peña Nieto no le interesa la investigación científica en materia pesquera mantener anclado al BIPO la nación mexicana pierde no se vale señores diputados denle más dinero métanle más dinero a Inapesca eso es lo que les digo es todo nos vemos no dejen de ir al restaurante Wishes en la Marina de Cabo San Lucas regístrense en nuestro canal de YouTube síganos en Twitter y Facebook nos vemos see you later y 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